El aguacate es una fruta simple de color amarillo y verde. Para obtener buenos frutos es importante conocer los criterios que determinan el momento óptimo de cosecha. Cuando llega el momento de la cosecha, se debe estar atento a ciertos cambios del fruto y tomar en cuenta lo siguiente para hacer el corte. Antes del corte, han de notar que la cáscara del fruto pierde su brillantez y se torna opaca. La fruta debe alcanzar su máximo desarrollo, es decir, debe tener un buen tamaño de acuerdo a la variedad. También nos podemos dar cuenta del tiempo oportuno del corte si al partir la fruta, la membrana se separa de la pulpa de la semilla y se torna de un color café oscuro.